Por la tarde Buenas tardes, y ahora sí que la patada de bienvenida, espero que sea la primera de muchas ocasiones que podamos platicar, Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo también lo espero, Raimundo, te saludo a ti y a tu auditorio 49 ciudades del País de Nazadas en este momento, y mira, tenía un dato, hablar de cine no es un asunto menor La distracción que mayormente tienen los seres humanos en el planeta, cuando se habla de algún distractor que tenga costo, es el cine Porque muchos pueden ver la televisión, pueden estar en internet, pueden hacer algún deporte, ejercicio El mayor distractor donde ya se cotiza o ya se tiene que pagar es el cine, y decía, esto es en el mundo entero, o sea que no es un asunto menor hablar de cine Sobre todo lo que sucedió el pasado fin de semana, Juan Manuel Así es, te voy a adelantar otro dato para complementar lo que decía, a ver si nos da un poquito de tiempo Es importante o no hablar de cine Imagínate, te decía, el mayor distractor que ya tiene un costo es el cine en el mundo entero Entonces la verdad es que llama poderosamente la atención Bueno, nosotros aquí de vecinos tenemos a la Meca, que es Hollywood En Europa también hay empresas muy importantes La India, la India que es un país con una industria cinematográfica impresionante Si hablamos del Medio Oriente, en fin, creo que en esto no terminaríamos Oye, Juan Manuel, te pregunto, ¿qué te pareció la entrega de los Globos de Oro del pasado fin de semana? Me pareció divertida y rara, extraña Te voy a explicar por qué Divertida por la presentación de Ricky Gervais Que es un hombre que tiene un apellido francés Pero es más inglés que nada Y tiene un humor ácido Que ya se va, ¿no? Que ya no va a conducir un... Ya no más Ya no más Dijo tres veces y ya no más Y se dedica a molestar a todo el mundo Sí Interesante porque premia... La película más premiada de la noche del domingo pasado fue The Artist Una película en blanco y negro con mínimos diálogos y dirigida por un francés El artista El artista, exactamente Así es Es una película que todavía no se presenta en México Es una película que habla de las películas mudas de los años 40 Entonces es una película que para los gustos de los académicos En este caso de la prensa No parece ser como la gran favorita Sin embargo... Digo, la más atractiva Sin embargo Es la película que se llevó tres premios La ceremonia de los... O de los globos de oro Tú lo acabas de decir muy bien Es la antesala O se considera la antesala De los premios Oscar Eso significa Que más o menos Se va a ver por dónde Va a... Se va a premiar En la... En la siguiente ceremonia de los premios Oscar Juan Manuel, te interrumpo Es verdad que El quien gane en los globos de oro Tiene mucha oportunidad para ganar los Oscars A veces se aciertan y a veces no Es un... Se presume Se cree Se tiene la creencia Pero digamos que aciertan en unos 70 o un 80% Ya Posiblemente no Adivinen quién va a ganar Pero sí te dicen Por dónde va a brincar el Oscar Ya Y en este caso Va a brincar por dos lados George Clooney Va a ser uno de los personajes importantes En la próxima entrega del Oscar Y lo fue el domingo pasado Este hombre Este actor que nace Surge de la televisión Se coronó con un globo de oro Y la película en la que él actúa Los descendientes El descendiente De Alexander Pine Ganó dos globos de oro Significa La segunda Se podría hacer el segundo premio Oscar Que gane George Clooney Sí Y ya coronándose como uno de los actores Más importantes de los últimos años La otra La otra figura que podría destacar Gracias a la premiación de los Oscars Es Marilyn Streep Marilyn Streep ganó Un globo de oro Por su interpretación De Margaret Thatcher La dama de hierro Una película Muy criticada Por la interpretación Que hace De la primera ministra Este De De la líder política Inglesa Sí La critica a todo mundo La critica a la familia De las de Thatcher La critica a la misma Thatcher Pero la Han admirado Y le han Aventado flores Los críticos Y los actores Por esa gran interpretación Que hace de Margaret Thatcher Por ahí va a brincar El Oscar Y eso fue Esas fueron las dos Las dos figuras importantes De la pasada entrega De los Juan Manuel Vadillo Te pregunto La diferencia de los globos A los Oscars Es que aquí también se premia Lo mejor de la televisión ¿Verdad? Así es Y en este apartado Destacaron sobre todo Las mujeres Destacaron Veteranas Como Por ejemplo Jessica Lange Que recibió Una premiación Por una serie Que se llama American Horror History Laura Dern Que también es una También no es tan veterana Pero ahí está también Y también Actrices jóvenes Que ya tienen Reconocimiento internacional Como Kate Winslet Y como Claire Dane Que son Dos actrices jóvenes Pero con una trayectoria Importantísima Que es ahí donde Destacaron En las series Televisivas Un dato Importantísimo Que me gustaría Destacar Una de las series Premiadas En el Globo de Oro Fue Modern Family Como una de las series De comedia Más importantes Por segunda ocasión ¿Mandé? Por segunda ocasión Consecutiva Por segunda Casi por Casi Yo diría que mucho más Porque en los premios Emmy De año pasado También fue La gran premiada Pero esta premiación Tiene una Tiene una polémica Tiene una pequeña observación Y es La omisión O el desprecio Que se está haciendo De Sofía Vergara Sofía Vergara Es una de las actrices Que ha destacado En esta serie Sin embargo No la han premiado Evidentemente Que en esta ocasión Ganó por mejor serie Sin embargo Se debe ya Reconocer el trabajo De Sofía Vergara Que además Hace un personaje De latino Y habló En español En la entrega De los Globos Que fue motivo De sarcasmo De este presentador Lo mismo que La guapa Es más Lo voy a confesar Mi novia Salma Hayek Y también Banderas Aunque Banderas Le reviró Ahí con algunas cuestiones Muy en español Oye Juan Manuel Vadillo Podríamos hablar De cine largo y tendido Pero creo que Lo que nos comentaste Es bien interesante Ojalá podamos Te decía Ser la primera de muchas Para que de manera recurrente Podamos estar hablando De cine Porque vaya Vaya que Creo que hablar del cine Y del cine mexicano Creo que sea un buen momento Ojalá lo podamos hacer Me da mucho gusto saludarte Y estaremos en comunicación Si tú nos lo permites Muchas gracias Por la tarde Gracias por ver el video ¡Gracias!